Atentado El medio patrón pa' que respire, hermano No sé si lo pillas y te voy a reventar, primo Tu ex, la verdad, no quería nada contigo Me la follé y dijo, esto sí que es un polvo explosivo Manta huevos que tuvieras que hablar de mi ex Eso no es ni un atentado ni es nada Es un atentado lo que hizo con mi corazón Hermano, y luego le dedico esas parrafadas Necesito más humo al limón Ey, hermano, ¿sabes lo que pasa? Voy a cien por cien Había un atentado en las Ramblas Tu novia no sufrió, ¿sabes por qué? Estaba detrás tuyo que te den, detrás de tu pelo Y dijo, bueno, si yo no les veo, no me ven Si yo no les veo, no me ven, pero tú no eres bueno Hermano, te como, como hace Kinder, bueno Te derrito, te derritas bajo el sol Eres un huevo, sí, te la cago yo porque eres tope de malo, hermano No sé si lo pillas porque eres un retrasado Buah, hermano, Sandro contra el del porno Esto sí es un atentado En un atentado lo que hago con tu familia Hermano, eso no rima Lo que haría sería una pedofilia No sois todos menores, hijo de puta Se pareces a David Villa Hermano, lo que hago contigo es sexo Pienso igual que una granota, hermano Tienes cara de perder Voy saltando y tú vas de gramo en gramo Tienes que aprender Ya tengo que aprender y tú que aprender a rapear No sé si lo pillas porque tú eres un retrasado Lo mejor para las batallas es que Sandro venga a rapear borracho Lo mejor de tus batallas es que te quedes callado Lo mejor de mis batallas es que me quedé callado Es mi segunda batalla y parece que ya te he ganado Hermano, eres un pringado Te vas a ir a premiar y te van a reconocer por el más malo Por el nabo Te has trabado No sé si lo pillas porque tú eres malo, parguera Dos veces que rapeas tu segunda batalla Ya sabemos que las dosas quedan primera Entonces me quedo en primera Y tú dime en cuál te quedaste, hermano Si parece que fuera la primera en la que te presentaste Y luego tuviste que callarte cuando llegaste al parque Que ellos, hermano, saben lo que pasa No sé si lo pillas, hermano, porque yo creo que eres un parguerillas Si a peluquero no le sale rentable cortarte el pelo Cada vez que te lo cortas utilizas tres maquinillas Utilizas tres maquinillas, hermano Ya lo he dicho antes, eres como el David Villa Pero más feo y más gordo ¿Qué te ha pasado? Tienes cara Bello, hermano, ¿sabes lo que pasa, hermano? No sé si lo pillas porque tú eres un maricón Tú eres David Villa en la improvisación Porque estabas en el Valencia y luego en el Barça Vaya, vas de mal en peor Voy de mal en peor Pero no soy David Villa, hermano Si es que no sé si lo pillas Soy Pujol, hermano Soy Ronaldinho Te hago la filigrana y te meto Ese caño Ellos hermanos saben lo que pasa No sé si lo pillas porque eres Ronaldinho Y eso a mí sí que es cierto, cabrón Yo creo que Ronaldinho te vendría de maquillar el pelo Porque eres un reservador experto Muy buen día ¡Aleksandra!